Bienvenidas, bienvenidos a todos. Nuestra clase de yoga de hoy está enfocada en realizar ejercicios de respiración. Vamos a gastar un tiempo importante en estos ejercicios de pranayama y después en una meditación. Vamos a comenzar con una relajación inicial para enfocarnos en la práctica de hoy. Luego vamos a realizar una secuencia de posturas de asanas corta y suave. Lo que queremos es relajar el cuerpo, estirarlo un poco para que podamos estar cómodamente sentados en la última parte de la clase, que va a ser más o menos la mitad, 30 minutos de ejercicios de respiración y de meditación. Cuando lleguemos allí, entonces voy a explicarles un poco más de lo que vamos a ir haciendo, de por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces iniciemos sobre nuestro tapete en Shavasana, acostado sobre la espalda para la relajación inicial. Aquí relaja completamente tu cuerpo sobre el suelo, separa tus piernas cómodamente, permite que los bordes externos de tus pies caigan hacia afuera. También separa tus brazos del cuerpo y ubica tus palmas de las manos hacia arriba. Permite también que tus manos caigan sobre el suelo, relaja tanto tus muñecas como tus tobillos. También encuentra una postura cómoda en tu espalda, una postura natural. Alarga el cuello, lleva tus hombros hacia tus caderas para alargar más. Tu lengua, deja que la lengua caiga naturalmente en tu boca. Relaja tus párpados y tu frente. Y en ti comienza a observar tu cuerpo sobre el suelo. A ser consciente de las partes que tocan el piso. También observa las sensaciones adicionales que presentas en tu cuerpo, tal vez la temperatura de la habitación en la que te encuentras. Tu ropa en contacto con tu piel. Y comienza a observar la respiración a través de la nariz, la respiración natural de tu cuerpo. Sé consciente de cómo cuando inhalas todas las partes de tu cuerpo. Y llevas prana, energía vital a todo tu ser. Y cuando exhalas, liberas toxinas, residuos de tu organismo. Y además liberas las tensiones que puedas estar sintiendo en tu cuerpo en este momento. Sigue respirando naturalmente y solamente observa lo que pasa con las inhalaciones y las exhalaciones. Ahora presta nuevamente atención a tu respiración. Al aire entrando por tus fosas nasales, frío. Y después el aire saliendo tibio, también por las fosas nasales. E identifica qué fosas tienes más abiertas en este momento, porque el lado está entrando y saliendo más aire. Y desplazgo más abiertas en este momento, porque el aire saliendo más abiertas en este momento. Y después el aire saliendo más abiertas en este momento, es decir, personalmente y sostenible. Y después el aire saliendo, también por las frases nasales, frío. aire está entrando y saliendo, sobre eso vamos a recostarnos más adelante y por lo pronto comienza a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, gira tus muñecas y tus tobillos, gira también suavemente tu cabeza de un lado hacia otro, estirando un poco tu cuello, estira tus brazos al lado de tu cabeza, una tus piernas y estira, estira tu columna, todos los músculos de tu pecho, abdomen, espalda, regresa los brazos al lado de tu cuerpo y flexiona las rodillas una a la vez, apoyando los pies en el suelo y lleva las rodillas a tu pecho, aquí están unos pequeños masajes de un lado hacia otro, como haciendo círculos con tus piernas, como se sienta más agradable en este momento, en tu cuerpo, y ahora recuerda la fosa que tenías más abierta y déjate caer sobre ese lado, mantente ahí por unos segundos, nuevamente observando tu respiración, inhalaciones y exhalaciones por la nariz, y te incorpora suavemente. Como el propósito último de esta práctica es lograr meditar o por lo menos tener una concentración en nuestra mente por algunos segundos o algunos minutos, vamos a comenzar eliminando todos los distractores que tenemos para llegar allá, vamos a comenzar con el estiramiento, la relajación del cuerpo para que no nos moleste cuando estemos sentados, vale, entonces vamos a hacer un saludo al sol, una ronda de saludo al sol y luego vamos a hacer unos estiramientos, entonces los invito a que se pongan de pie, vayan a uno de los extremos de su tapete, recuerda, unes deditos gordos, separas un poco tus talones, mantén tu espalda larga, que la parte de atrás de tu cabeza está alineada con la parte de atrás de tus caderas, y vamos a hacer un saludo al sol con la respiración, entonces inhalas, por la nariz, exhalas por la nariz también, lleva las manos en plegaria, con tus muñecas, inhalas, alarga los brazos, estiras tu espalda, tu columna, exhalas, con esa espalda muy larga vas bajando y luego si es necesario flexiona las rodillas para llevar las manos al lado de los pies y la frente a las rodillas, mira hacia tu ombligo, inhalas, lleva la pierna derecha hacia atrás, bien atrás para que puedas bajar tus caderas y comenzar a abrirlas, calentarlas, importante para la postura de sentados que vamos a tener ahora, inhalas, mira al frente, retiene la respiración, lleva la pierna izquierda atrás, hacemos una plancha, mete el ombligo, mira un poquito hacia delante de tus manos, exhala, apoya las rodillas, el pecho en medio de las manos y la frente al suelo, inhala la cobra, baja la pelvis, apoya los deditos de los pies, abres el pecho, el abdomen, hombros hacia atrás y hacia abajo, exhala, invertida, un poco de boca abajo, estira la espalda, estira las piernas, aquí mueve un poco, tus piernas flexionas, las rodillas una a la vez y bajas más el talón contrario, estira, inhala, lleva la pierna derecha al frente, en medio de las manos, recuerdo que aquí puedes pasar por las rodillas, aquí bajan nuevamente tus caderas, abre más la otra cadera, la cadera opuesta, inhalas, exhalas, llevas el pie de atrás adelante, frente a las rodillas, inhala, alargas tu espalda hacia adelante, hacia arriba, estiras, exhalas y baja los brazos, ahora por izquierda, inhalas, exhalas, manos en plegaria, inhala, estiras arriba, arriba, un poquito hacia atrás, exhalas, alargas al frente y luego bajas frente a las rodillas, inhalas, llevas tu pierna izquierda hacia atrás, abres el pecho, bajas las caderas, retienes la respiración, lleva la pierna derecha hacia atrás, haces una plancha, exhala, apoya las rodillas, pecho en medio de las manos, frente al suelo, ashtanga, inhala, cobra, abres el pecho, mira un poco hacia arriba si te es posible, exhala, ve invertida, opero boca abajo, estira, estira las piernas, mucho, estira la espalda, brazos en medio de tus, perdón, cabeza en medio de tus brazos, inhalas, lleva la pierna izquierda al frente, en medio de tus manos, apoya la rodillas atrás, baja las caderas, abres el pecho, inhalas y exhalas, lleva la pierna derecha al frente, uno de los dos deditos gordos y baja la frente a la rodillas, inhalas, estira los brazos al lado de tus orejas, adelante, arriba, un poco hacia atrás, exhalas y baja los brazos, muy bien, super, vamos ahora a la postura del niño balasana sobre nuestro tapete, aquí en la postura del niño, bajar la frente, vas a extender los brazos para alargar la espalda, puedes bajarla un poco, muy bien, inhalas, vas a caminar hacia el lado derecho para estirar el lado izquierdo de tu cuerpo, estira mucho, lleva la cadera izquierda hacia el lado izquierdo y deja tu cabeza en medio de los brazos, estira hacia el lado y sigue respirando, muy bien, inhalas, regresas al centro, inhalas nuevamente aquí y exhalas yendo hacia el lado izquierdo, estirando el lado derecho de tu tronco, lleva tu cadera derecha hacia ese lado para que el estiramiento sea un poco más profundo, estira desde tu cadera pasando por el abdomen, la axila hasta el brazo, inhalas, regresas, te incorporas lentamente, aquí deja caer tus caderas sobre uno de los lados de tus pies y vamos a ir sobre la espalda para abrir un poco las caderas, nuevamente estamos preparándonos para mantener una postura sentados por varios minutos, vamos a estar alrededor de 20 minutos sentados, entonces por eso estiramos la espalda y vamos a abrir las caderas, entonces con la espalda en el suelo mantén tus rodillas flexionadas apoyando los pies detrás de tus caderas, allí eleva la pierna derecha y vas a cruzar el tobillo sobre el musgo izquierdo, es permitiendo que tu rodilla se aleje de tu cuerpo, muy bien, puedes mantener ahí, aquí cuida mucho tu rodilla, evita sentir dolor y aquí puedes despegar tu pierna izquierda del suelo para llevar tu pierna flexionada, la pierna derecha más hacia tu pecho, entonces puedes agarrarte de la parte de atrás de tu musgo para con la fuerza de tus brazos traer las piernas hacia el pecho, tu espalda está completamente apoyada, tu cabeza también, o incluso puedes agarrarte de la parte de adelante de tu canilla, mantén el pie que está arriba en flex para proteger tu rodilla, allá respira, abre las caderas, inhalas, evapora en esa zona de tu cuerpo y exhala, libera la tensión que estés sintiendo allí para que el estiramiento pueda ser más profundo para que tus fibras musculares se flexibilicen, vamos a mantener allí dos respiraciones más, abriendo esa cadera derecha, también seguramente estás sintiendo el estiramiento del glúteo, relajas, cambiamos de pierna, entonces apoya la pierna derecha, lleva la pierna izquierda sobre la derecha, el tobillo sobre el muslo, mantén ese pie izquierdo en flex, te puedes mantener ahí empujando el muslo de la pierna que tienes arriba con la mano correspondiente, hasta ahí sientes suficiente estiramiento o ya comienzas a sentir mucha presión en la rodilla, o te agarras, levantas la pierna porque te agarras detrás del muslo derecho, con tu codo también ayudas a hacer presión sobre el muslo de la pierna izquierda para llevarlo más lejos de tu cuerpo, y con las manos llevas las dos piernas cerca de tu tronco, respira, tu espalda está completamente apoyada o puedes agarrarte de la parte de adelante de tu calina, mantén el pie de arriba en flex y respira, altra izquierda, pres certaino, menos del немного deanza arruinado o se arrinhó, 3 cm 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 1 1 Y 1 1 1 2 3 3 4 5 2 2 3 3 4 1 2 linha 1 2 2 wore 1 1 3 3 5 2 2 1 1 1 el 1 2 2 y deshace la postura bien allí te vas a incorporar, deja caer tus piernas a uno de los lados de tu cuerpo para incorporarte y sentarte con las piernas extendidas sobre tu tapete esto vamos a hacer Pachimottanasana para estirar la parte de atrás del cuerpo toda la parte de atrás del cuerpo buscando estar más cómodos en la postura sentados entonces aquí extiende bien tus piernas, tus pies en flex retira los excesos de cadera debajo de los isquiones que son huesitos sobre los que nos sentamos alarga la espalda, inhalas, elevas tus brazos al lado de las orejas y exhalas bajas hacia las piernas entonces hasta donde llegues con la espalda muy larga, bajas los brazos y te agarras de las piernas o de los pies aquí quieres llevar tu abdomen a tus piernas con la espalda muy muy larga, hombros hacia atrás y hacia abajo siente como estira toda la parte de atrás de tu cuerpo, tus pantorrillas, isquiotibiales y tu espalda vamos a mantener aquí cuatro respiraciones más cuando inhalas alargas tu columna, miras a tus pies para mantener el cuello alineado y cuando exhalas bajas un poquitín más tu abdomen hacia tus piernas con la siguiente inhalación deshacen la postura y vamos a finalizar nuestras posturas de estiramiento con Ardhamma Chendrasana entonces la torsión espinal flexiona tu rodilla derecha cruza el pie al borde externo de la pantorrilla izquierda lleva tu mano derecha detrás de tu cuerpo, apoya en el tapete, extiendes el brazo mantén tu pierna extendida con el pie flex, activa alarga tu columna, inhalas, elevas tu brazo al lado de la regla tu brazo izquierdo y exhalas, giras hacia el lado derecho entonces aquí puedes abrazar la pierna que tienes flexionada o puedes hacer palanca con brazo y pierna contraria inhalas y alargas tu espalda exhalas y profundizas la torsión llevando tu hombro derecho un poco más hacia atrás así como tu mirada respira y siente como giran tus vértebras como se estiran los músculos alrededor de tu columna en tu espalda baja respira mantenemos allí dos respiraciones más y en la siguiente inhalación regresa la mirada al frente deshace suavemente la postura y cambiamos de pierna entonces extiende la pierna derecha flexiona a la izquierda cruzas ese pie al borde externo de la pantorrilla derecha mantén la pierna derecha extendida bien flex apoyas tu mano derecha detrás de tu cuerpo brazo ay perdón, la mano izquierda brazo bien extendida inhalas alargas tu columna llevas tu brazo derecho al lado de tu oreja y exhalas giras hacia tu lado izquierdo entonces puedes agarrar la roya que tienes friccionada con el brazo contrario o puedes hacer una palanca entonces recuerda que no importa que tan profundo salgan los estiramientos lo importante es que estés sintiendo que estiras mantén tu pie derecho en flex inhalas alargas la columna y exhalas giras un poco más hacia atrás tanto tu hombro izquierdo como tu mirada y sigue respirando vamos a mantener aquí cuatro respiraciones más cada vez haciendo un poco más profunda la torsión espiral para lubricar tus discos interperteorales la movilidad a tu columna en la siguiente inhalación regresas mirada al frente deshazas la postura bueno vamos a hacer el último ejercicio tenemos un tiempito entonces une las plantas de tus pies deja caer tus rodillas hacia afuera esta es una postura de la mariposa y comienza a mover tus piernas hacia arriba y hacia abajo si te es posible lleva tus pies más hacia tu pelvis hacia tu centro mantén la espalda larga y respira agarra los dedos gordos con los dedos índice y corazón de cada mano y si te es posible aquí para estirar un poco más si no te mantienes como estás entonces vas un poco hacia adelante y presionas tus piernas con tus codos la calentena de tus muslos con los codos y ahí incluso puedes agarrar tus pies con todos los dedos de la mano poniendo el dedo gordito en la planta para abrir tus pies como si fueran un libro como te sientas mejor aquí estamos estirando si puedes baja mucho hacia el suelo vamos a mantener dos respiraciones más regresas y ahora separa tus pies de tu centro y llevarlos hacia adelante voy a hacer mi lado para que me veas mejor pues antes tenías tus pies aquí cerquita ahora los llevas un poco más lejos haces como un rombo con tus piernas llevas tus manos a los pies y dejas caer la cabeza la espalda redondeada aquí estamos simplemente relajando la espalda y respira tres veces relaja tu espalda levanta suavemente y ya finalizamos nuestra sección de asanas de la clase de hoy vamos a entrar de lleno a la respiración y a la meditación vamos a entrar a las secciones principales de nuestra clase de hoy vamos a comenzar a hacer unos ejercicios de respiración de pranayama permiten hacer un enlace entre las disciplinas físicas digamos las posturas que es lo que acabamos de hacer y también las disciplinas que entrenan la mente ¿por qué pasa eso? porque la respiración es un efecto físico se realiza a través de un esfuerzo físico tiene efectos físicos por supuesto también ya voy a explicar los de los ejercicios que vamos a hacer a continuación y lo más importante tienen efectos para calmar la mente que es lo que queremos lograr antes de la meditación entonces los voy a invitar a que nos sentemos de una vez en la postura que vamos a tener hasta el final de la clase durante la siguiente media hora bien sea una postura de piernas cruzadas cómodo para lo cual utilicen un cojín durito o varios cojines para que su cadera se eleve si sienten incomodidad entonces acerquen una silla normal y se sientan normal bueno, busquen la mejor posición yo me voy a sentar en mi cojincito de meditación si alguno de ustedes tiene un cojín de meditación sabe que estos cojines son más duros no son como los cojines o las almohadas de dormir que son blanditas y según estos son más duros aquí es importante que las rodillas estén debajo del nivel de la cadera para que puedan estar más cómodos vamos a practicar dos ejercicios de pranayama la respiración el primero, bueno, ya los hemos hecho antes para quienes se han vinculado a las clases anteriores y es la primera vez que lo realizan bienvenidos, no hay problema les voy a explicar cómo funcionan entonces, el primero se llama kapalabhati es exhalación forzada entonces, allí lo que hacemos siempre respiramos por la nariz en estos dos ejercicios que vamos a hacer hoy en kapalabhati, que en sánscrito significa cráneo brillante lo que vamos a hacer es exhalar, como su nombre lo indica de manera forzada como si estuviéramos como si quisiéramos apagar una vela por la nariz entonces miren lo que pasa con mi abdomen cuando exhalo voy a hacer una verdad para que lo vean ahí está mi abdomen normal cuando exhalo el abdomen va hacia adentro y cuando inhalo que es de manera pasiva, lenta el abdomen vuelve a salir ¿listo? la exhalación suena o sea, es importante que escuchen que suena, que su tronco vibra cuando hacen la exhalación entonces, vamos a hacer 20 repeticiones vamos a hacer 3 ciclos de kapalabhati bueno, y los quiero antes de que los hagamos para que sean conscientes durante el ejercicio contarles cuáles son los beneficios entonces, a nivel físico por supuesto estamos fortaleciendo el abdomen estamos trabajando el abdomen estamos masajeando los órganos internos el corazón por lo que lo hacemos fuertemente el hígado de manera principal y estamos llevando mucho oxígeno en nuestro cerebro esto permite tener unas ideas más claras recuperar la energía que hemos gastado durante el día en las diferentes actividades que hemos realizado ¿listo? entonces los invito también a que pongan sus manos en esta postura se llama chimudra para que pues tengamos un mayor fútbol de energía la espalda está larga hombros hacia atrás hacia abajo cuello largo comenzamos a hacer las 20 repeticiones en medio de los ciclos vamos a hacer una retención allí les voy a dar las instrucciones entonces inhalas exhalas por la nariz cómodamente inhalas y comenzamos ex 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 cuando digo ex exhala y inhala ex 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 exhala inhala completamente y también exhala completamente inhala llena tus pulmones de aire nuevo, llenarlos completamente, todo lo que sale hacia adelante, luego sube tu pecho, tus clavículas, vas a exhalar completamente para limpiar tus pulmones y prepararlos para mantener un aire nuevo, exhala, exhala, contrae tu abdomen, baja tu pecho, tus clavículas, exhala más allá de lo que crees que puedes exhalar y ahora inhalas el aire que vas a retener, haz una inhalación cómoda, más o menos tres cuartos de la capacidad de tus pulmones que no se sienta ni mucho ni poco aire y vas a retener allí por 30 segundos, vamos a intentarlo, si necesitas exhalar antes hazlo con tranquilidad, aquí queremos cultivar en la mente, pensamientos de calma, de paz, de control, observa la quietud de tu cuerpo, la presión de ese aire que tienes adentro, detrás de tu esternón, en la boca de tu estómago, ese complexo solar y a través de esta retención estás allí recargándote de más energía, y además prana, y estás permitiendo también tu mayor intercambio de gases a través de tus pulmones, que vaya más auxilio a tu cuerpo y salgan más toxinas, exhala, inhalas y exhalas, cómodamente te recuperas, vamos a hacer dos ciclos más, revisa la postura de tu espalda, de tus hombros, que tu cuello esté largo y tus hombros relajados, inhalas y nos preparamos para la exhalación, comienza, ex, 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 exhala, inhala y exhala completamente, inhala, quedando muchísimo tus pulmones, tu abdomen quedando la parte baja de tus pulmones, luego expande tu pecho, sube un poco tus clavículas y exhalas completamente bajando tu abdomen, luego tu pecho, clavículas, exhala mucho, 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 desocupa todo el aire que tienes en los pulmones, inhalas nuevamente el aire que vas a retener, recuerda una retención cómoda e intentamos mantener allí 30 segundos. Relaja tus hombros y tu espalda manteniendo la columna larga y firme, intenta percibir los latidos de tu corazón que mueven suavemente tu cuerpo, tal vez hacia adelante y hacia atrás, observa y disfruta este momento de quietud, de movilidad, exhala, inhalas nuevamente y exhalas de manera natural recuperando el ritmo de tu respiración, vamos a hacer el último ciclo de Kapalavati, entonces inhalas y comenzamos. exhala, exhala luchas y exhala y exhala completamente, te preparas para la última retención, entonces primero llena muchísimo tus pulmones completamente de aire nuevo, tu abdomen se expande, luego tu pecho, por último tus clavículas y exhalas completamente, tu ombligo entra hacia tu columna, baja tu pecho, baja tus clavículas, exhala, exhala, saca todo el aire e inhalas el aire que vas a retener, una retención cómoda y mantenemos aquí 30 segundos, si te es posible, si no exhalas antes, no hay ningún problema, es tu mejor esfuerzo, es el que queremos evitar que te sientas desesperado, frustrado, exhala, 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 recupera tu respiración natural, mantén la postura unos segundos más y observa los efectos de este ejercicio de pranayama en tu cuerpo, en tu mente, observa. Muy bien, lentamente abre los ojos, relaja también tus manos, tus muñecas, extiende tus piernas para relajar un poco tus rodillas y tus caderas, antes de continuar con el siguiente ejercicio de respiración. Cambia el cruce de tus piernas y recuerdas cómo lo tenías, entonces la pierna que tenías abajo la pones arriba o la que tenías adelante la pones atrás, ¿vale? y el ejercicio que vamos a hacer a continuación se llama anuloma biloma, significa respiración alterna. Cuando comenzamos la práctica tengan presente que allí revisamos qué fosa teníamos más abierta, qué fosa nasal. Normalmente, digamos en un cuerpo saludable vamos a tener una fosa más abierta que la otra, más o menos durante una hora y cuarto, entonces estamos oxigenando, le cargamos más el lado opuesto del cuerpo y después naturalmente debe cambiar, a la siguiente hora y cuarto debemos tener más abierta la otra fosa nasal. Si eso no pasa o la diferencia es muy grande entre los tiempos de permanencia de esa apertura en los dos lados, significa que tenemos un desbalance en la energía del cuerpo, entonces lo que hacemos con este ejercicio es nivelar la energía en los dos lados del cuerpo, muy importante para mantenerlos saludables. Como su nombre lo indica, la respiración alterna lo que busca es que inhalemos a través de una fosa nasal, exhalemos por la otra, luego inhalamos por esa otra y exhalamos por la primera. En el intermedio hay una retención, la retención también es una de las partes de la respiración, la respiración tiene tres etapas o tres momentos, la inhalación, retención y exhalación. Estas dos últimas son incluso más importantes que la inhalación, porque allí eliminamos los residuos, porque en la retención estamos como lo decía antes también generando una mayor recarga de energía y una mayor absorción de oxígeno y eliminación de toxinas. Vamos a comenzar inhalando en un conteo de dos segundos, vamos a retener cuatro veces ese tiempo, o sea ocho segundos y vamos a exhalar el doble de ese tiempo, es decir cuatro segundos. Yo le voy a hacer el conteo de todas formas, no se preocupen, vamos a hacer seis rondas, de las cuales cinco van a ser con este conteo de dos, ocho, cuatro y la última vamos a extender un segundo, entonces lo vamos a hacer tres, doce, seis, ¿vale? Entonces hagámoslo, hagamos nuestro mejor esfuerzo, si necesitas bajar el conteo hazlo, de todas formas te invito a que intentes ir con el resto de nosotros, entonces para eso vas a llevar tu mano derecha en la postura de Vishnu Muda, que es llevando los dedos índice y corazón al centro de tu mano, para tapar tus fosas nasales con el dedo pulgar y corazón, y la mano izquierda la vas a mantener hecha y mudra, que fue la postura que tuvimos antes, igual la espalda larga, hombros hacia atrás y hacia abajo, mentón paralelo al piso, y ten tu cuerpo relajado, evita tensionar, que queremos relajar, entonces vas a comenzar inhalando por las dos fosas nasales, te tapas la fosa derecha y exhalas por la izquierda, aquí nos estamos preparados, y ya comenzamos, inhalas por la izquierda, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas a la derecha, un 2, un 1, retiene un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, y exhalas izquierda, un 4, un 3, un 2, un 1, es un ciclo, ahora inhalas izquierda, un 1, un 2, retienes un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas derecha un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas derecha un 1, un 2, retienes un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas izquierda un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas izquierda un 1, un 2, retienes un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas derecha un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas derecha un 2, un 1, retienes un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas izquierda un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas izquierda un 2, un 1, un 1, inhalas derecha un 2, un 1, retienes un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas izquierda un 4, un 3, un 2, un 1, último ciclo, inhalas por izquierda un 3, un 2, un 1, retienes un 12, un 11, un 10, un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas derecha un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas derecha un 3, un 2, un 1, retienes un 12, un 11, un 10, un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, y exhalas izquierda un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, deja tus manos sobre tus muslos, mantén los ojos cerrados por unos segundos, y nuevamente observa los efectos de este ejercicio en tu cuerpo, en tu mente. Suavemente abre tus ojos, relaja tus manos, tus muñecas, extiende otra vez tus piernas, mueve tus rodillas, masajearlos un poquito, suavemente, con mucho amor, que son súper delicadas. Muchas veces, en las prácticas de yoga nos enfocamos mucho en las posturas, y nos encanta hacer cosas difíciles, acrobáticas, yo debo confesar que soy una de ellas, de hecho por eso llegué al yoga, pero estudiándolo más en profundidad, encontrar estas otras herramientas de respiración y de meditación, y realmente son un complemento muy importante, generan unos beneficios que las posturas por sí solas no te dan, entonces por eso me encanta poder compartir esta práctica de hoy con ustedes para explorar y aprender estas otras herramientas. Muy bien, entonces vamos a la parte final de nuestra práctica de hoy, que es la de meditación, ya llegamos a la joya de la corona de hoy. Bueno, la meditación lo que busca es entrenar nuestra mente en tener un estado de concentración prolongado, en ese estado de concentración la idea es evitar tener otros pensamientos, o sea tener pensamientos, bien sea recuerdos del pasado, lo que hiciste en el día, o pensamientos sobre el futuro, planes que estés haciendo, es normal que tengas esos pensamientos porque nuestra mente todo el tiempo está activada en ese sentido, entonces es absolutamente normal, pero como todo con práctica, vamos logrando calmar esos pensamientos, alejarnos y enfocarnos simplemente en observar nuestra mente, así encontramos nuestro verdadero ser, encontramos ese estado de calma, de paz que tenemos dentro de nosotros y de felicidad duradera. Otra cosa que quería mencionar hoy es, esta es una práctica de nuestro ser, de crecimiento personal, no es una práctica religiosa, digamos que las creencias y prácticas religiosas no riñen con esto, son cosas diferentes aparte, y aquí lo que queremos es realmente, pues, encontrarnos y conocernos un poco más a nosotros mismos. Bien, entonces para eso continúa sentado, bien sea piernas cruzadas como estas, nuevamente cambiamos el cruce de las piernas, si estás sentado en tu silla, mantente en la silla, aquí lo que queremos es evitar que el cuerpo nos distraiga, ¿vale? Te gusta una postura muy, muy cómoda, también te invito a que pongas tus manos, bien sea en ching mudra, como las teníamos en el primer ejercicio del pranayama de respiración, o puedes poner una mano sobre la otra al frente de tu centro, como te sientas más cómoda, cómodo, eso sí mantén tu espalda larga, tus hombros nivelados y relajados, tu cuello también largo, que toda la parte de atrás de tu cabeza, tu espalda y tus caderas estén en una misma línea. Entonces aquí vamos a buscar ese estado de concentración, pero es un estado de relajación profunda, no obstante es de relajación alerta, por eso no meditamos a costados, para evitar dormirnos. ¿Listo? Entonces aquí te invito a que cierres tus ojos en esa postura cómoda, que acabas de encontrar. Comienzas a observar y relajar las partes de tu cuerpo, entonces relaja los músculos de tu cara, tu mandíbula, lengua, tu frente, relaja tus hombros y toda tu espalda, relaja también tu pecho, tu abdomen, tus caderas, glúteos, tus piernas, tus pies, también tus brazos y tus manos, relajalos, relajalos conscientemente. Aprovechando todo lo que hemos hecho en la práctica de hoy, busca esa relajación y calma en tu cuerpo. Y ahora comienza a observar tu respiración por la nariz, tu respiración natural, solamente observa como tu cuerpo respira de manera natural, suave, cómoda, continua. Sé consciente de como cuando inhalas, tu abdomen se expande, tu ombligo sale hacia el frente, y como cuando exhalas, tu ombligo va hacia tu columna suavemente. Cuando inhalas entra aire frío, tocando la punta de tu nariz. Y cuando exhalas, sale aire tímido. Entonces aquí vamos a comenzar a encontrar un ancla o un objeto en el cual enfocar nuestra concentración. ¿Qué puede ser tu respiración? Observando y concentrándote en las sensaciones de tu abdomen y el aire saliendo y entrando por tu nariz, rítmicamente. Si quieres usar un mantra o tienes un mantra personal o un mantra que te guste, puedes comenzar a repetirlo mentalmente ahora, también de manera rítmica con la respiración. Puede ser OM, que es el mantra tradicional, el sonido, el primer sonido universal. Si decides usar OM, por ejemplo, entonces cuando inhalas dices OM. Y cuando exhalas repites OM. Largo, profundo, suave y continuo como tu respiración. Y o también, una tercera ancla que puedes usar es visualizar una luz en medio de tus cejas. Es donde queda el punto de la intuición y de la guía. Para tener una referencia visual en la cual concentrarte. Entonces voy a permanecer en silencio por los siguientes cinco minutos para que explores en tu práctica de concentración. Profunda, de meditación. Enfocándote en cualquiera de los tres objetos de concentración. Ya sea la respiración. Enfocándote en mantra y o la luz. Puedes utilizar incluso los tres si quieres o dos de ellos. ¡Muco! La respiración. ¡Muco! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la paz. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.